Bueno, vamos a pasar a otros temas listos para ser promulgado por el Presidente de la República que dio el proyecto de reajuste al sector público de un 5%. La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la iniciativa gubernamental por 56 votos a favor y 55 en contra. La propuesta también incluye la entrega de aguinaldos y un bono de escolaridad para los empleados fiscales, entre otras ayudas económicas. Al realizarse la votación se registraron incidentes protagonizados por trabajadores públicos, los que fueron desalojados de las tribunas del Congreso. La Cámara de Diputados